Dominando con la pelota otra vez Milesi, levanta la vista, lo manda a correr a Peña, la bajó Peña, viene el número 19, sirve el centro, segundo palo, la pelota, le queda a Álvarez, le va a pegar al arco, tiró... ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol de Torque! Apareció José Pepe Álvarez, 19 minutos del segundo tiempo para decretar el empate ciudadano, señoras y señores, un rebote que vino después de un centro del jugador Peña, quedó bollando la pelota y de pierna zurda, arrasante, apareció Álvarez, señoras y señores, Torque empata el partido acá en el mítico centenario, Torque 1, Barcelona 1, Álvarez el gol. Esto ya era merecido, Torque hacía rato que lo estaba buscando, Torque era el dueño del partido y de la pelota desde el arranque del segundo tiempo y otra vez Peña protagonista, primero con el centro, lo fue a buscar Álvarez, el otro lateral que había sido una notable figura en el equipo de cuello, la agarró de zurda como venía, la cruzó a la ratonera, nadie la tocó ante el pedido de offside, Torque encuentra el empate tan merecido. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport! 8.90 ¡20 minutos!